Muy buenos días chicos, grado noveno, colegio Ateneo Moderno. Les habla su profesor Wilmer Magdalena García, licenciado en Artística. Hoy les voy a enseñar cómo se hace un dibujo elíptico, proceso elíptico, dentro de un dibujo isométrico. ¿Qué es eso? En un cubo vamos a dibujar una figura completamente circular, no es más que eso. Después que sigan los pasos, todo va a ser fácil. Te lo voy a mostrar, vamos a hacer un pequeño pudín, dos cilindros uno encima del otro. Será fácil y divertido. Vamos a la obra. Materiales, compás, lápiz, escuadra, regla y nuestro blog base 30. Bueno chicos, primero que todo, vamos a dibujar las tres vistas. Le dejamos medio centímetro a cada lado y trazamos nuestra línea suave. Le dejamos la escuadra. Subimos. Todas las vistas son de cinco. Cinco medio centímetro de separación. Cinco más. Ahí tenemos. Cinco medio centímetro de separación. Y cinco más. Aquí ya nos quedaría mucho más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Esto ya ustedes saben que gira de este lado. Suave. Suave. Esta sí la hago un poquito más larga porque necesito abarcar las dos vistas. Una. Dos. Las tres vistas son completamente iguales. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de cada cuadro, vamos a dibujar un círculo. Lo lógico es que si acabo de trazar cinco centímetros a cada cuadro, yo debo abrir el compás o el radio a dos coma cinco. ¿Cómo consigo yo eso? Hay dos formas. La más rápida y la más sencilla es esta. Voy a trazar una línea de esquina a esquina. Y viceversa. Al trazar esas dos líneas, ya encontré el centro. Por lo tanto, puedo marcar la distancia. De dos punto cinco. Si yo coloco aquí, me debe dar el borde. Así vamos a hacer lo mismo. De este lado y de este lado. Yo lo voy a obviar. Ya le expliqué cómo se hace el primero. Ustedes pueden hacer los tres. Me voy con la figura. Precisa. Voy a hacer dos. Le voy a hacer una figura aquí. Y voy a hacerle una figura aquí. Les voy a hacer los dos dibujos de una vez. Bueno. Me voy. Línea inclinada hacia un lado. Línea inclinada hacia el otro lado. Treinta grados. A la derecha. Treinta grados a la izquierda. Línea vertical. Puedo retirar. Primero. Aquí la medida debe ser exacta. Si no la tenemos exacta. No nos van a salir los. Círculos. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Bueno. Ya tengo los cinco centímetros. Ubico otra vez mi regla T. Y. Me voy aquí de fácil. Vertical. Vertical. Treinta grados. Invierto de posición. Treinta grados. Deslizo la escuadra hacia acá. Y invierto de posición. ¿Qué he conseguido? Mi cubo. De cinco centímetros. Cada vista. Todas las vistas miden los mismos. Cinco. Por cinco. Por cinco. ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros organizar el dibujo. O el círculo. Aquí voy a hacer un círculo. Aquí voy a hacer otro. Y aquí voy a hacer otro. Y aquí es donde viene esto. Fácil. Mitad. Vértice. ¿Qué significa esto? Yo tengo cinco. La mitad son dos y medio. Cinco. La mitad son dos y medio. Esta mitad. Línea suave. La voy a enviar. A la esquina. Esta mitad. Línea suave. La voy a enviar. A la esquina. Ahora hago lo contrario. De este lado. Dos y medio. De este lado. Dos y medio. Y esta esquina. Aquí. Y esto acá. Esto que voy a hacer aquí. Hay que repetirlo. En cada una de las vistas. Compás. Coloco aquí en esquina. Abro. Y debe coincidirme. En la otra esquina. Invierto de posición. Lo coloco. En la esquina. Listo. Donde se cruzan. Voy a colocar el compás. Y ahí donde se cruzan. Lo voy a abrir. Hasta. La mitad. Que significa. Que debo cerrar. De este punto. Donde se cruzan. Hasta acá. Y. Debe coincidir. Miren. Que es muy. Pero muy fácil. Aquí donde se cruzan. Aquí no me dio bien. Pero este es. El punto. Donde debe. Coincidir. Listo. Ya realicé esta parte. Me voy con esta vista. Lo mismo. De aquí para acá. La mitad. Esta mitad. La envió a la esquina. De aquí para acá. Busco la mitad. La mitad son dos y medio. Esta mitad. La envió a la esquina. Acá hago la misma operación. La mitad de cinco. Dos y medio. Y. De este lado. La mitad de cinco. Dos y medio. Igual. Lo mando a la esquina. La mando a la esquina. Y que voy a hacer. Exactamente lo mismo. Que hice. Con. La actividad pasada. Vamos a poner un poquito más dura. A testar bien. Y. Puedo empezar por aquí. Por donde se cruzan. La actividad pasada. Y después Coloco acá en la esquina Abro Y Que debe coincidir Si ven como se hace de este lado Vista superior Vista lateral Voy con la vista frontal La misma operación Ya tengo esta mitad La envío a la esquina Ya tengo de aquí para acá la mitad La envío a la esquina Que me toca ubicar aquí esta mitad Dos centímetros y medio Acá lo mismo Dos centímetros y medio Y enviarlos A cada Esquina Listo Bueno Empiezo aquí Miren Lo fácil que es De este lado Cerramos nuestro compás A la distancia requerida Donde se cruzan Donde se cruzan Y listo Y listo Después que usted sepa hacer estos procesos Lo va a hacer en cualquier figura que usted tenga acá correcto Listo Bien Este es el primer trabajo Me voy con el segundo trabajo Voy a utilizar Un poquito más alta Aquí lo hice de 5 por 5 Aquí lo vamos a hacer de 5 por 5 Y con una altura de 7 centímetros Entonces Inclinado a un lado Inclinado al otro lado Todo a 30 grados Donde se cruzan Levanto Me voy acá 5 centímetros Aquí lo mismo 5 centímetros Y de altura Si le voy a poner 7 Listo ¿Por qué le pongo 7? Y ya van a darse cuenta Por qué Volteamos Desplazamos Desplazamos Volteamos Y listo Recuerden esta que hicimos acá La voy a hacer acá en la parte de abajo Que tengo que hacer Completamente el área cuadrada Para eso me corresponde Hacer El cuadro completo Como aquí nada más voy a hacer medio círculo Miren lo que voy a hacer Voy a trazar una línea De esta esquina A esta esquina Voy a trazar solo medio círculo ¿Por qué medio? Ya van a darse cuenta A medida que vaya haciendo la figura 2 centímetros y medio de un lado 2 centímetros y medio del otro Trazamos Trazamos una línea Suave Otra línea Suave ¿Qué voy a hacer? Fácil Abro mi compás Desde la esquina Desde la esquina Desde la esquina Cierro Coloco aquí donde se cruzan Solo medio círculo Medio círculo No lo hice completo Medio círculo Y ya van a saber por qué Si se dieron cuenta Donde yo puse este punto acá Bien Donde yo puse ese punto acá Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer otro cuadro aquí Coloco mi escuadra 30 grados a un lado 30 grados al otro lado Desplazo Y Desplazo Acá voy a hacer lo mismo Voy a trazar una línea Pequeña No la voy a llevar de esquina a esquina Pequeña Y hago la misma situación Mitad Mitad La mitad de 5 2.5 Y de este lado También la mitad 2.5 Ya tengo las 4 Mitades Me voy fácil Empiezo con esta Invierto 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 Y tengo esto ¿Qué voy a hacer aquí? Miren donde se cruzó Me voy a hacer aquí Ahí está Me voy a hacer aquí Miren donde se cruzó Me voy a hacer aquí Miren donde se cruzó La mitad de 5 Y de este lado Y de este lado Me voy a hacer aquí Miren donde se cruzó Listo Me voy aquí con esta Lo mido primero Listo Se me robó aquí Ya tengo estas dos Me voy con la parte De arriba Terminado eso que voy a hacer Coloco esta línea recta Aquí no me dio Ah, está doblada la La línea Vamos a ver Que pasó acá Aquí no coincidió Vamos a ver Dónde estuvo el error Vamos a ver Vamos a ver Listo Ya tengo un cilindro A un profesor Esto se ve bastante complicado Esto se ve bastante enredado Miren lo que voy a hacer Voy a borrar todo lo que está aquí adentro Si se dan cuenta Hice un cilindro Grande Y ahora voy a hacer Un cilindro más pequeño ¿Cómo hago el pequeño? Fácil Ya tengo el grande Finalizado El pequeño Como yo tengo Dos y medio aquí Y dos y medio Del otro lado Voy a trazar Voy a trazar la línea Aquí tengo Y voy a trazar la línea Recuerden cuando les dije Que tienen que tener Un área completamente cuadrada Aquí voy a hacer un cuadro ¿De cuánto lo voy a hacer? De cuatro Pongámoslo de tres ¿Qué significa? Un y medio hacia allá Un y medio hacia acá Este es el centro Tengo un y medio De un lado Y un y medio Del otro Completamente suave Lo mismo que hice En la parte de abajo Solamente hice Medio Círculo Aquí trazo La línea Para el medio Círculo Ya tengo Las líneas Marcadas De aquí Para acá Son tres Este es la mitad Un y medio Corto Y corto Coloco el compás Un y medio Cierro 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 mi compás Donde se cruzan Los dos Lo mismo De este lado Donde se cruzan Los dos Hice lo mismo Que estaba acá abajo No he hecho más nada Simplemente Lo mismo Detalle acá Esta parte De aquí arriba Yo la voy a borrar Un momentito ¿Por qué la voy a borrar? Porque necesito El cuadro pequeño Que hice acá Lo debo hacer En la parte superior Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo mismo De este lado Busco la mitad Y tengo cinco La mitad Son dos y medio Y de este lado También tengo cinco La mitad Son dos y medio Donde tengo la mitad Voy a trazar Una línea suave Invierto de posición Y otra línea suave Al igual que hice El cuadro pequeño acá Uno y medio Hacia arriba Uno y medio Hacia abajo Uno y medio Hacia la izquierda Uno y medio Hacia la derecha ¿Qué voy a hacer aquí? Otro cuadro Pequeño Para hacer la parte superior Fui haciendo Uno Dos Hice el pequeño aquí Ahora voy por el de arriba Y es lo mismo ¿Qué tengo que hacer? Esta mitad La envío a la esquina Esta mitad Si se dan cuenta Siempre es lo mismo Repetir Mitad a la esquina Mitad a la esquina En cada vista En estos momentos Estamos en la vista superior En mitad en la esquina Y mitad en la esquina Coloco aquí Donde se cruza Ahí se robó Ahí se me rueda Como es muy pequeña La abertura Siempre te hace A robarse Abro un poco Coloco aquí Aquí en mi esquina Volteo la parte superior Aquí borro una miguita Lo mismo que acá Línea vertical Línea vertical Y ahí está mi figura Facilito Un cilindro grande Un cilindro pequeño Los pasos Son los mismos Que están acá Vista superior Vista lateral Vista frontal Esto ya saben Cómo es Fácil Chicos No pierdan La fe Ustedes pueden Les debe quedar bonito Para darle sensación A esto De que Hay profundidad O que es Circular Hay truquitos Que se hace Se hacen líneas Y ya nos da la sensación Lo mismo En la parte superior Chicos del grado noveno Diviértanse Espero que lo hagan Bien bonito Bien elegante No olviden poner El nombre El grado La fe Que tengan Buen día Que Dios me lo bendiga